Para abrir el carro, sirá la tapa Ya vino un señor a darme la chapa Para encender la luz, pulsar el interruptor Mierda explicada por otro señor Te pillé leyendo mi diario Y la excusa fue, no era un recetario Te pedí la sal y me diste coca Solo para demostrar que yo era la loca Gaslighting Tus frases de ING no mienten Eres mi toriaco y cada día ande más gente Tus frases de ING no mienten Eres mi toriaco y cada día ande más gente Te veo en el super, ¿por qué no me hablaste? Pensaba hacerlo este mismo martes Te noto pillada y eso me ha agobiado Pero si soy tu abuela ¿Ya vas drogado? Costing 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 70 bolsas y una maleta Me molesta menos que tu bragueta Poco asiento para tanto tonto No lo siento, rondillazo y punto Poco asiento para tanto tonto Tanto tonto, tanto tonto Más predi Más predi Más predi Más predi Más predi Más predi Tus frases de ING no mienten Eres mi toriaco y cada día ande más gente Tus frases de ING no mienten Eres mi toriaco y cada día ande más gente Es que ya no hay música Pero da igual Que ahí me he vuelto Que ahí me he vuelto Más predi Más predi Más predi Gracias.